Ya se viene un fin de semana largo, feriados, pero lo más importante es que vamos todos a festejar el Bicentenario de la Patria. Tenemos un montón de actividades en Patagones, en Viedma, en la provincia de Río Negro, a nivel nacional. Hoy, por supuesto, tenemos la escarapela por el día de ayer y tenemos la bandera de Argentina aquí en la escenografía. Ahora, quiero volver a agradecer a toda la gente que siguió llamando y colaborando para donarnos útiles escolares, material didáctico, juguetes y ropita de niños. Muchísimas gracias. Fue un programa muy emocionante el de la semana pasada. Pudimos hacer tres entregas, tardamos un tiempo en hacerlas como para recolectar varias cosas. Así que, nada, fue un orgullo para contarte mejor poder generar esta movida solidaria. Y a partir de hoy vamos a empezar con la campaña solidaria para el Centro Educativo de Carmen de Patagones. Nosotros la idea que tenemos es llevarle también material didáctico, juguetes, pero también llevarle galletitas, por ahí armar un fin de semana, un día de semana, un viernes y llevarle tortas o un lunes. Los chicos llegan los lunes débiles, sin energía, mal comidos del fin de semana. Y a partir de esta movida solidaria, hoy Natalia Bollestrada, aquí en el programa, va a hablar de nutrición para comedores. Para los chicos que a veces la única comida que tienen es la del comedor infantil, la de la escuela. ¿Cómo podemos proporcionarle un equilibrio? Están hablando afuera y yo me recontra, desconcentro, lo voy avisando. Para poder proporcionarles una alimentación balanceada y equilibrada. Así que en un ratito nada más vamos a tener a Natalia Bollestrada acá con este tema súper importante. Ya está Karina Antunes, que también va a hablar del parto respetado. ¿Es Kari? Parto respetado, todos los años hacemos y festejamos y promocionamos la semana del parto respetado. Tenemos unos spots publicitarios, todo lo del Bicentenario, como ya dije. En un ratito nada más vamos a hablar con el director de Cultura de Patagones, Sergio Tez. Luego tenemos comunicación telefónica con Luis Nicoletti del Ministerio de Turismo de la provincia de Río Negro, que también está organizando parte de lo que es el aniversario en la provincia, tanto en la ciudad de Allen, en distintos municipios, como en Buenos Aires. Así que no te vayas, quedate del otro lado. Jorge Olivero con política, Daniela Navarro con el resumen de noticias, gimnasia, salud, de todo. Quedate del otro lado que tenemos un montón de cosas aquí en Para Contarte Mejor. Por favor, acordate que nuestra página es www.paracontartemejor.com.ar Yo tenía un montón de agradecimientos hoy. La verdad es que no me acuerdo de nada. Lo único que sé es que le tengo que mandar un beso muy grande a Kiko, que es el vecino de Guille, que seguramente me está mirando. Un señor que dice, Guille, que nos mira siempre. Así que un beso muy grande. Muchísimas gracias, Guillermo Collado, que siempre colabora en nuestras campañas solidarias. Así que un beso muy grande a Guillermo y a toda su familia. Ahora sí les voy a mostrar lo que tengo puesto. Los zapatitos de Sarcani, que no me los saqué más. Son divinos. Tacos súper alto. Y un vestido que tiene un valor sentimental para mí. En realidad es un regalo. No es de Juana la Loca, señora. Perdón, Silvita y Gate. Juana la Loca que está en Buenos Aires 360. Tiene la mejor ropa de Sarcani o Sira Vitamina. Pero este vestido me lo mandó mi primo, Nacho, de México. Él está viviendo en México. Es el vestido de un diseñador súper conocido allá. Era un diseñador de La Plata. Muy amigo nuestro, muy querido. Divertidísimo. Un genio, un talento. Gerardo Dragonetti. Este es un vestido de los que nos quedaron. Me lo mandó ayer de México. Gerardo, desde algún lugar del mundo nos estará mirando del cielo. Pero la verdad es que quería ponérmelo en honor a él, en honor a nuestra amistad, a mi primo y a toda su familia. Así que Nacho lo mira por internet. Te mando un beso grande, primo. Te amo. Bueno, y el vestido de Gerardo. Estoy peinada como siempre por Lucre Bernardi. Gallardo 380 con una colita. ¡Ay, me corté el pelo! No, señora, me saqué las extensiones y quedó el pelo divino. Así que por ahí dicen que si te pones extensiones te arruina el pelo. Quedó perfecto, el color perfecto. Me hizo un tocado. Tiene razón el director de Cultura. Me tendría que haber puesto una flor blanca y otra celeste. Pero la producción no llegó a tanto. Me puse la roja que tenía en el cajón. Divino. Estoy maquillada como siempre con productos BG de Farmazur, San Martín y Moreno. Abierto todos los días, las 24 horas. Y nuestro living decorado, como siempre, por Graciela de Casa Sueños. En un ratito nada más vamos a tener la inauguración de G.G. Pilates. La inauguración de una casa preciosa.